Música Agentes de nuestra Policía Nacional acompañados del Ministerio Público realizaron un allanamiento en el sector Los Rieles de esta ciudad donde un hombre fue apresado ocupando en dicho allanamiento sustancias controladas. Dicho allanamiento fue realizado en una casa ubicada en la vía feria del sector Los Rieles donde reside el nombrado Miguel Antonio García López, resultando este detenido y procediendo a realizar el allanamiento ocupando una sevillana, una cizalla, una caja de cigarrillos con 10 cajetillas de cigarrillos marca Capital, una caja de mata morena conteniendo en su interior la cantidad de una porción de un polvo blanco se presume es cocaína con un peso aproximado de 102.8 gramos, dos porciones de un material rocoso presumiblemente crack con un peso aproximado de 23.8 gramos, una balanza, una catalita, una tijera. Y en el piso de la cocina se ocupó una mochila conteniendo en su interior la cantidad de dos porciones de un vegetal verde se presume es marihuana con un peso aproximado de 62.3 gramos a uno determinado por el INACI.